hola hola sean todos bienvenidos a otra de las cápsulas de al otro lado del espectáculo mi nombre es Jeffy y hoy hablaremos del personaje que tenemos acá en la foto de Joe Carey y Stranger Things prepárate pues bien que reveló Joe Carey esta semana hace dos días atrás se dio conocer la noticia de que el actor reveló que esta nueva entrega de la cuarta temporada será la más terrorífica pero esa frase siempre la hemos escuchado constantemente en las otras temporadas también no sé un poco de lo que puede variar ahora bueno sin lugar a dudas Stranger Things se ha convertido en una de las series más populares dentro del catálogo que tiene Netflix así es Stranger Things es la popular de Netflix tiene tres temporadas va en camino para la cuarta que en esta ocasión se verá un poco retrasada por debido a la pandemia y Joe Carey se atrevió a decir algo más a través del portal Total Film él admitió que la cuarta temporada dará más miedo que las anteriores en palabras de Joe esto fue lo que dijo oh genial los hermanos de Orfer lo han vuelto a hacer creo que este año y sé que digo todo esto todos los años pero definitivamente va a dar mucho más miedo que los años anteriores aunque la anterior temporada ya fue bastante oscura mencionó entre risas dice que el traje ha cumplido su propósito pero que todavía no le han prestado algún traje para alguna fiesta de Halloween Stranger Things estaba planeado estrenarse a inicios del 2021 pero sin embargo como la producción se vio afectada por la pandemia causó y va a causar el retraso efectivamente de este proyecto me agrada me agrada mucho Steve es un personaje que ha crecido un montón en la serie y gracias por indicarnos que esta temporada va a ser terrorífica wow tú qué piensas te gusta Steve te gusta el personaje que esperas para esta cuarta temporada yo me despido pero sin antes decirte que te suscribas al otro lado del espectáculo mi nombre es Jeffy y nos vemos